La mala relación entre padre e hijo está impidiendo llegar a un acuerdo. Pero, ¿valdrá la pena mantener el conflicto? Muy buenas tardes, ahora la sesión. Don Juan y Doña María y Don Juan también al otro lado. Bienvenidos todos. Muchas gracias. ¿Cuál es su caso, caballero? Bueno, yo vengo a exigir a mis hijos que firmen por una casa que estén vendiendo, señorita. Este domingo recién pasado tuve una reunión con ellos en la tarde y les ofrecí darles cuatro millones de pesos cada uno por la venta de la casa. ¿Y esa casa de quién era? ¿Es suya? ¿Por qué sus hijos tienen decisión en esto? Esta casa está a mi nombre, pero la tuve en el matrimonio con la mamá de ellos, señorita. ¿Y la mamá de ellos falleció? Sí, falleció en el 2011. ¿2011? Sí. Ya. ¿Y esa casa entonces era de la sociedad conyugal? Sí, señorita. ¿Y hoy usted la quiere vender? Y por eso necesita la autorización de sus hijos, porque todos ellos también son herederos de la casa. Claro, señorita, claro que sí. ¿Cuántos hijos tiene? Vivo, hay cinco, eran seis, pero hay uno que está fallecido. ¿Y ese que falleció dejó hijos o cónyuge? No, señorita, era soltero. Ya, o sea, son cinco partes. Sí, señorita. Y uno de ellos es don Juan. Sí, señorita. ¿Y por qué no quiere dar la autorización? Es que lo que pasa, señorita, es que nosotros, que mi papi con él no estamos bien en buenas relaciones, la amistad con él. ¿Por qué? Porque habla con uno, habla con otro, y la señora que estaba ahí, por ella se fue de la casa, por la señora María. ¿Pero su padre es viudo? Sí, pero no, era amante primero de ella. No, señorita. Sí, andaba con ella, porque nosotros teníamos una empresa de transporte para todas las ferias, desde La Cisterna, de San Ramón, La Pintana y El Bosque, de Flete. ¿Y si así hubiera sido, qué implica, o qué tiene que ver con la herencia? No, no, porque no, es que estoy explicándole cómo fueron las cosas. Ya, pero si así hubiera sido, la señora dice que no, pero supongamos que así hubiera sido, ¿qué tiene que ver eso con la herencia, con la casa? Es que lo que pasa es que yo esa casa, yo vivía en ella, porque yo soy casado y cuando me separé volví a la casa y estaba mi mamá, y mi mamá estaba enferma, tenía cáncer. Sí, pero su mamá murió hace 15 años atrás, ¿cuánto años? Sí, pero ellos eran antes, antes andaban ellos. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con la casa? No entiendo. Es que lo que pasa es que mi hermano, mi hermano, porque él se fue de la casa, le están pidiendo X cantidad de plata de 6 millones de pesos. ¿Y de dónde sacan ese cálculo? No sé, ellos decidieron eso y yo les dije a... No se trata de decir lo que uno quiera, hay que establecer cuál es el valor de venta de la propiedad, cuál es la tasación comercial que tiene esa propiedad, y de acuerdo a eso, revisar la ley y ver cuánto les toca a cada uno. El caballero era socio de su mamá en la compra de la casa, porque es parte de la sociedad conyugal. Entonces, el caballero, solo por su calidad de socio, es dueño ya del 50%. 50% es de él. Sí, correcto. Del otro 50%, el que le corresponde a su mamá, el caballero de la ley le garantiza un 25% y el resto, el saldo, se reparte entre los hijos. Entonces, no es pedir lo que uno quiera, hay que hacer este cálculo para saber si corresponde lo que usted está pidiendo. El caballero dijo que ofrecía 4 millones, ¿cuánto es lo que ustedes habían pedido, lo que ustedes esperaban? En 6 y quedaron 5 o 6 días que él habló el día domingo con él, hablamos con todos mis hermanos. Y usted, caballero, ¿cómo calculó los 4 millones en razón de algo? ¿Alguien le ofreció algún precio? ¿Tiene algún precio de venta? No, es que yo la casa la tengo casi negociada, o sea, pero no he podido darle el visto bueno por la sincera razón de que ellos no quieren firmar, pues señorita, si ellos no firman. ¿Tiene un comprador? Claro, yo tengo un comprador, pero si no está todo claro. ¿Y en cuánto compraría ese señor, ese supuesto comprador? Yo le estoy vendiendo la casa en 45 millones de pesos, señorita. Yo lo que quiero es que esto llegue a un buen puerto. Pero para eso usted tiene que estar con la mente abierta para querer entender esto. Porque usted se cierra en algo que no quiere hacer y punto, y no entiende razones, difícilmente vamos a tener una explicación. Y las cosas que usted me cuenta tienen más bien que ver con la relación entre el papá y la mamá, no entre ustedes. Y ustedes ya son todos adultos, y el caballero está viudo, hace más de 10 años, puede hacer lo que quiera con su vida. Yo vine a reventar mi hermano porque tú no fuiste bueno, papá. Yo me quedé al lado de ellos hasta que mi hija menor terminó su estudio. Cuando llegué al sitio allá que lo dejó mi abuelo, lo revolví el gallinero. Nosotros éramos amigos, no amantes, como él dice. Te portaste mal, nunca lo apoyaste. Él se fue a la casa, pero no se fue por mí. Miles de personas ya se pensionaron en Provida.cl y recibieron una rápida respuesta. Así de simple, en Provida puedes hacer este y muchos otros trámites sin tener que salir de tu casa. Te invitamos a conocer el testimonio de Sara ingresando a www.provida.cl. Nos mueves tú y tres millones de personas. Provida AFP, una compañía MedLife. Y las cosas que usted me cuenta tienen más bien que ver con la relación entre el papá y la mamá, ¿no entre ustedes? Y ustedes ya son todos adultos y el caballero está viudo, hace más de 10 años, puede hacer lo que quiera con su vida. Pero está viudo, pero casado de nuevo con ella. Sí, pues si él decide casarse con ella y hacer vida con ella, problema de él, no tiene que pedirle permiso ni autorización a nadie. Es lo suficientemente grande para tomar esas decisiones. Don Juan trae de testigo también a Rebeca, otra de sus hijas. Sí, señorita. Que me imagino que si la trae testigo suyo será porque no estará de acuerdo en todo lo que ha dicho su hijo Juan. Le vamos a pedir a Rebeca que ingrese para que nos cuente cuál es su postura respecto al tema. Buenas tardes, doña Rebeca, ¿cómo está usted? Buenas tardes, bien. Su padre quedó vivo hoy en el 2011, tras el fallecimiento de su madre. Le sobrevivieron a esta madre seis hijos, del cual uno falleció ya, don Samuel. Y por lo tanto hay cinco herederos en esta herencia, más el cónyuge sobreviviente que es el caballero. Y la herencia está compuesta por una casa, dicen. El caballero quiere vender esta casa. Dice que tiene un comprador que paga 45 millones. Y estaría dispuesta a darle cuatro millones a cada hijo. ¿Qué le parece a usted? A mí bien, pues. Sí, al final el esfuerzo fue de mis papás. Eso. Es que lo que pasa es que mis hermanos no están de acuerdo, porque ellos quieren... Ellos pusieron precios a sus firmas. ¿Y un precio antojadizo así de lo que ellos quieren? Primero están pidiendo siete millones de pesos. ¿Siete? Por cada firma. Después pidieron seis millones y al final llegaron a un acuerdo de que quieren cinco millones de pesos. Pero yo estoy de acuerdo con lo que él nos quiere dar, porque igual es más de lo que nos corresponde legalmente. ¿Cómo sabe qué es más que lo que le corresponde legalmente? Porque igual cuando mi papá me buscó para lo del tema de la casa, me explicó, porque igual no se puede hablar con todos, no se puede dialogar con todos de la misma manera. Entonces me explicó de que nosotros más o menos recibíamos como un millón ochocientos por el veinticinco por ciento que le corresponde por la mamá. Pero que él nos quería dar cuatro millones de pesos. ¿Y por qué sus hermanos están tan duros en esta postura? Es que lo que pasa es que mi hermano guarda en rancor con él porque él hizo su vida. Yo creo. ¿Usted cree que es eso? ¿Y todos los otros están en la misma postura? La misma postura. Doña María Eugenia, Don Luis, Don Manuel. Es que, señorita, es que mi papá al final de caso se portó mal con mi mamá porque él la dejó y estuvo enferma, nunca la fue a ver al hospital. Y yo quedé con ella y con mi hermana Rebeca, que vamos en la casa. Y yo la traté de cuidarla, de pagarle los médicos, todas las cosas y al final de caso este cabrero nunca habló con nosotros como habló ahora últimamente. Porque ya él piensa que al reunirlos todos, que todos están de acuerdo con él y todos no están de acuerdo con él, mi hermano. Todos no están de acuerdo. Porque él actuó mal, mal cuando estaba mi mamá yéndose a la casa y nunca la vino a ver. Yo la llevaba a médico, yo la traté de dar todo lo que yo más pude. Y yo después en ese trayecto me casé, fracasé, volví a la casa y la volví a ayudar a mi mamá. Y después al último yo tuve ese problema con un negocio que hice mal hecho con mi hermano chico, con Manuel. Y yo cuando falleció ya yo me quedé de cargo en la casa, nunca me he dueñado de nada. Y después supuestamente él decía que yo me iba a quedarme como dueño de la casa y nunca. Y después cuando es que hizo la casa yo se la entreguí, se la entreguí con mi hermano. ¿Hoy usted vive en la casa? No, la tiene arrendada, la tiene arrendada. Señorita, yo antes de irme de mi casa, yo me fui en el año 2006 de ir a casa. Ya antes de irme de mi casa yo puse una constante en Carabineros, la 39 Comistería de la Comuna del Bosque. O sea, usted estaba separado de su mujer seis años antes que ella falleciera. Claro, claro. Pero entonces, ¿qué importa si el caballero tenía una pareja al momento de que la madre falleció? Y señorita, y de esta época, del 2006 hasta el 2019, yo me metí a trabajar en la construcción como jornal, señorita. Y ahora porque como ya estoy de edad y los huesos ya no me funcionan, me tuve que retirar, señorita. O sea, la historia es, papá y mamá se casan. Sí. Compran una casa. Sí, ¿cuál? Se separan seis años antes de que la señora falleciera. Sí, correcto. Dejando seis hijos, teniendo seis hijos. Todos mayores de edad, porque lo que acá tengo anotado, usted tiene 49, ¿está bien lo correcto? Sí, correcto. O sea, todos muy mayores de edad. No había ni un niño en la época en que los padres se separaron. Mis papás se separaron cuando yo me gradué de cuarto medio. Ya. O sea, eran todos grandecitos cuando se... Se separan. Sí. La señora después, enferma. No, estaba enferma de antes. Fallece. 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 El caballero en el intertanto conoce a doña María. Se empareja con ella. Hoy esta casa que queda del matrimonio la quiere vender porque ha trabajado toda su vida y quiere tener una mejor vejez. ¿Cuál es la parte que no estamos entendiendo entonces? ¿No cree usted que ella está bastante grande hace rato como para meterse en la vida privada de su padre? Señorita... ¿Usted es casado, separado? Se separado. ¡Ah! El diablo mandiendo cruces. ¿Y por qué se separó? Pues problema de convivencia con él. ¿Y no puede ser que sus padres también hayan tenido problemas de convivencia? ¿O estaban condenados a estar casados por el resto de los días? No, no. ¿Y entonces cuál es el problema? Yo lo único que creo es que esto llegue a buen puerto. Ojalá que... No, no, no. Me diga frases sacadas para el bronce porque no veo ni... Lamentablemente hay que romper este... En cosas que tiene usted incrustadas respecto a que su padre o su madre tenían la obligación de seguir casados por el resto de la vida o que el caballero no tenía derecho a rehacer su vida y lo mezcla con el derecho de herencia. Entonces, mientras no rompamos y abramos esa creencia suya, no vamos a lograr solucionar el tema de la herencia. Y aparentemente no es solo suya, sino que es de varios de sus hermanos, según lo que está contando doña Rebeca. Parece que doña Rebeca es la única que evolucionó con los años y ustedes quisieran que este caballero tomara los hábitos. ¿Qué tiene de malo? Me cuesta entenderlo que a su edad usted pretenda que el caballero se comporte como que tuviera tres o cinco hijos menores de edad o como que él hubiera tenido la obligación de perseguir en celibato por el resto de sus días si estaba separado. Señorita, y cuando yo me fui de mi casa, yo dejé cuatro camiones, señorita, que trabajábamos de los alledores hasta allá, hasta la Pintana. Dejé cuatro camiones, le dejé la casa a puertas cerradas. Yo lo único que me llevé cuando me fui de mi casa fue una bicicleta antigua que todavía la conservo, señorita. ¿No cree que su padre tiene derecho, así con el fruto del trabajo de ambos, de su padre y de su madre, compraron esta propiedad, hoy su padre tiene derecho a disfrutar de ese bien que él adquirió, fruto de su trabajo los últimos años que le quedan de vida? ¿No cree que es un derecho de su padre? ¿Y entonces? ¿Los otros qué pretenden? ¿Quieren más dinero? No están de acuerdo con lo que mi papá nos quiere dar. Ellos quieren seis millones. Entonces es importante que ustedes entiendan cuánto es lo que les corresponde para que transmitan esto a sus hermanos. Porque lo que les corresponde a ustedes puede verse tremendamente disminuido si esto termina en un juicio de partición. Si ellos lo saben. ¿Algo más que agregar? Que tenga buena viajera nomás y salir del tema de la casa, si al final va a traer a la larga puro problema. Está trayendo ya puro problema. Aparte. Muchas gracias, doña Rébica. Le vamos a pedir a nuestra psicóloga Marisol Sagredo para ver si logra entender esta posición tan arcaica de los hijos. Se habló de un amante. Yo me imaginé que la señora, o que este maritrimonio estaba viviendo juntos, felizmente casado, cuando él aparece con otra persona en medio de los últimos días de vida de su mujer. Pero después me entero que no, que estaban separados de mucho antes. ¿Cómo se explica entonces? Lo que pasa es que algunos hijos dicen haber tenido evidencia de que al minuto del que el papá se fue, sí estaba con esta persona. Por lo tanto, aquí yo le pregunté a ambos y ambos dijeron que no. Y la verdad es que casi todos los hijos dicen que sí y que no quieren revelarlo aquí. Y además, al hablar con Juan, Juan dijo que él se había ido de la casa como un ladrón. Por tanto, ciertos rasgos de culpa igual tiene que tener. ¿Y si así hubiera sido? Y si así hubiese sido, el problema es que acá no se comunicó, Carmen Gloria. Y todos los hijos crearon teorías en su cabeza porque el papá nunca más apareció. Y fueron, de hecho, fue Rebeca, la única hija que finalmente ella, años después, fue a buscar al papá para decirle qué pasó, por qué desapareciste. No solo fue que desapareció de la vida de la mamá, sino que desapareció de la vida de todos. Y la sensación de estos hijos es que se quedaron sin papá, aun cuando todos ya eran mayores de edad. ¿Es una pasada de cuenta lo que están haciendo ahora? Yo creo que sí. ¿Que no corresponde? Porque no corresponde, pero se sienten muy adoloridos. Esta es una familia que se crió con límites bien poco claros. Piensa que al momento de irse, Juan dejó muchos camiones, empresas, por tanto, los dejó todos resguardados. Y ellos sintieran que era el deber ser. Por tanto, viven unos en esa casa, otros no, se van, vuelven. Entonces, sienten que esto es un patrimonio que tiene que ver con la familia y que el papá se desentendió de un día para otro. Entonces, sienten que es una deslealtad, no solo con la mamá. Lo que pasa es que no lo dicen de manera clara, sino con la familia completa. Porque finalmente, cuando uno le pregunta a Juan, Juan, ¿cómo fuiste tú como papá? ¿Cuál es tu respuesta, Juan? Bueno, yo, como le decía yo, yo a todos los crié bien, le di educación a todos. Mi hija mayor tiene quinto año medio, él tiene cuarto año medio, el Luis tiene cuarto año medio, el Manuel tiene séptimo porque no quiso seguir estudiando porque quiso trabajar, ¿me entiendes? Pero, de hecho, ya el matrimonio entre la mamá de ellos y yo hacía mucho tiempo que venía deteriorado. Pero ahí yo te estaba preguntando por tus hijos. Te fijas que finalmente todo termina yendo en relación a tu expareja y el tema es que acá tus hijos sintieron que tú no cumpliste el rol contenedor, cariñoso de un papá que se fue y después no le interesaste más. En el fondo, no cambiaste solo a su mamá por otra persona, los cambiaste a todos como familia por otra persona. Y eso es lo que está debajo de los sentimientos de todo tu hijo. Rebeca está más evolucionada porque ella fue la que se acercó a ti y dijo, papá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo pasó? Pero acá el problema base, Carmen Gloria, es la comunicación. Claro, yo me iba a ir mucho antes, señorita. Lo que pasó es que yo me quedé esperando hasta que mi hija menor, que está acá presente, terminara su estudio. Porque yo sabía que si me iba antes me iban a demandar y a andar metido en problemas legales. Entonces yo me quedé con ella y ella lo sabe. Yo me quedé al lado de ella hasta que mi hija menor terminó su estudio. Ella es técnica en la alimentación, señorita. Bajo mi apoyo, porque yo los cría todos por iguales, con el mismo cariño. Papi, papi, para hablar contigo, era tu señora del Centician y tenías que apoyarla. Se juntaron en la feria, cuando mi abuelo venía a la feria de las cisternas, era más que tu señora, era tu amiga. Sí, papá, pero tú no viste. Tú no viste eso. Volví el gallinero. Lo haces, pelear como hermano. Pero si yo lo voy, nunca voy a ir. Lo haces, pelear como hermano, porque tú no estás ahí a la buena con todos nosotros. Lo dice la señora psicóloga. Yo no voy para allá el domingo porque me invitaron a esta reunión. Yo dije, yo dije, porque yo quiero cortar el queque. Yo soy el segundo mayor y soy el hombre. Y tú sabés, papá, que toda la vida yo estuve al lado tuyo. Te enojaste cuando acepté a Dios. Yo soy evangélico. Por eso yo no hablaste con ese día, no hablaste nunca nada. Pero tú, cuando yo te pillé con la señora María, te negaste. Y te dije, papá, papá, tú estás inmán, mi mamá está en la casa, está enferma. ¿Y qué hiciste? Llegaste a la casa, me acusaste con mi mamá. Y porque yo te aguantaste todo, no podía aguantarte, papi. Porque tú no lo diste buena vida, papá. Sin duda tienen hartos problemas y historias entre ustedes, pero hoy día el asunto es la casa. Tenemos nueva votación. ¿Sabes si eres vocal de mesa? ¿Dónde votas? ¿007 le puedo ayudar? Sí, hola, ¿tienes el listado de vocales designados? Con su root, revisamos en línea si es vocal o no, dónde le corresponde votar y el detalle completo de esta nueva elección. ¿La información completa? Esta votación es obligatoria. Y si tiene alguna duda, en el 007 la respondemos al instante. Porque en el servicio 007 estamos para responder y ayudar. ¡Spectacular! Sin duda tienen hartos problemas y historias entre ustedes, pero hoy día el asunto es la casa. Sí. Y la casa es de la sociedad conyugal entre el papá y la mamá. Sí. Y el papá, por razones válidas o no, se separó de la mamá. Sí, se separó. Y inició una nueva vida. La señora falleció y esto quedó como herencia y le corresponde al caballero. Sí, correcto. Y a ustedes como hijos, tratar de cobrar lo mal padre que fue, lo irresponsable que fue, lo mal que se llevaba con esta herencia es absolutamente ineficaz. Primero porque va a llegar un compartidor y lo va a hacer igual contra la voluntad de ustedes. Y más encima les va a cobrar. Sí. O sea, esta rencillita les va a costar cara. Primero. Segundo, porque aunque lograran que esa rencilla se tasara en una suma de dinero, van a estar igual de enojados al final de la historia. Sí. Y el problema va a existir igual. Entonces, es absolutamente ineficaz. El problema no pasa por no dejar que el caballero disfrute lo que él consiguió con su trabajo los últimos años de su vida. La solución del problema no va a pasar por ahí. No se va a salir todo esto por magia. A menos que ustedes entiendan que el problema entre los padres es entre los padres y la relación de hijos y padres no tiene nada que ver con eso. Y no metan todo en un mismo saco. Podrán sentarse a conversar con él, si es que es posible. Y a lo mejor la falta de cumplimiento de sus obligaciones como padre. Pero no de la lealtad con su madre. Eso es harina de otro costal. Señorita, ella, mi hija Rebeca y él están de acuerdo con firmarlos por cuatro millones. Pero son los otros tres los que no quieren. ¿Algo más que agregar, Marisol? Solo decir que el pasado ya está, no lo vas a poder cambiar. Si no quieres perder después a tu papá, habiéndote alejado, sin nunca haberse sentado a conversar como lo deberían haber hecho el día uno, mi recomendación es siéntense, conversen. Los dos sean sinceros y traten de vivir el tiempo que les queda como papá e hijo de una buena forma. Gracias, Marisol. Gracias. Revecemos en la pizarra. Cómo se reparte esta herencia. Don Juan. Sí. Doña María, su mujer, que falleció en el año 2011. Tenemos acá a Don Juan, usted, que está aquí, y Doña Rebeca. Ambos declaran que estarían más o menos convencidos en aceptar los cuatro millones que este plantea. Don Samuel falleció y no dejó herederos. Por lo tanto, él desaparece de esta herencia. Y solo tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, más el cónyuge sobreviviente. Entonces tenemos en esta herencia cinco hijos más un cónyuge. Así se reparte la herencia. Situaciones. Primera situación. Esta propiedad, hicimos una simulación de tasación y el precio máximo que aparece en esa simulación de tasación en propiedades similares, que son similares características como la que estamos viendo, en la misma comuna, es de 34 millones. Es el precio máximo que aparece esta propiedad en el sector. De esos 34 millones, el 50% es del papá como socio de la sociedad conyugal. O sea, 17 millones son inmediatamente de él. Y además, la ley le garantiza que del 50%, que era de la mamá, al cónyuge, le corresponde como heredero, no menos del 25%. O sea, el caballero, en total, entre esto y esto, podríamos decir que el cónyuge a don Juan le corresponde el 75%, más o menos. Y ese 75% sería equivalente a 25,5 millones. Y por lo tanto, a los hijos le va a corresponder la diferencia, que serían 8,5 millones dividido por 5. Y eso nos da un total de 1,7 millones. Esa es la primera hipótesis. Si se vendiera al precio máximo de tasación que aparece en la simulación, cada uno de los hijos recibiría 1,7 millones. Segunda hipótesis. Don Juan dice que tiene un comprador y que ese comprador está listo. Ese comprador compra en 45 millones. Muy buen precio. A lo mejor tiene mayor interés, a lo mejor la casa está mejor conservada que la otra. No sé, como sea, don Juan encontró un comprador por 45 millones, que está muy interesado y que ha hecho todos los trámites para venderle a ese caballero. Y le encuentro la razón porque es un muy buen precio. Hacemos la misma operación. El cónyuge, la ley le garantiza el 75% de estos 45 millones. Es decir, 33.750.000 pesos. Ahí tenemos la suma del cónyuge. A los hijos, la diferencia, lo que quede, que serían 11.250.000 dividido por 5. Y eso nos da una suma de 2.250.000. Precio de mercado, cada hijo recibiría 1.700.000.000. Una muy buena oferta que dice tener a don Juan, los hijos recibirían 2.250.000. Y don Juan les está ofreciendo pagar 4 millones. ¿Es o no es una buena oferta? Buena oferta. Buena oferta. Si no llegaran a acuerdo, si insistieran en pasar una cuenta de experiencia de vida en esta casa, todos van a perder, excepto don Juan. O don Juan pierde menos, o le afecta menos la pérdida, porque todos pierden. ¿Por qué? Si tengo 1.700.000.000 y don Juan decide ir a un juicio de partición, porque ninguno quiere firmar o porque hay alguno que no quiera firmar, a este 1.700.000 hay que empezar a hacerle los descuentos que establece la ley por el juicio de partición, partiendo por el abogado, que va a tener que representarlos en este juicio. Abogado, juez partidor, tribunales civiles, tasaciones, publicaciones, remates si es necesario. Y más encima, si no se presenta nadie al remate, sigo bajando el precio, sigo bajando el precio de venta. Capaz que le quiera hasta debiendo plata al tribunal. Se va a pagar cara esa porfía, si ustedes insisten. En cambio, como la parte que le corresponde a don Juan es bastante más alta, don Juan puede darse el lujo a lo mejor de que el juicio le cueste 5 millones de pesos y va a seguir recibiendo 20 millones. Si a ustedes el juicio le cuesta 5 millones de pesos, van a quedar debiendo plata. ¿Valdrá la pena esta tozudez? Y además terminan por romper esta familia, por lo poco que le queda. Ya está rota ya la relación, señorita. De ustedes depende. Las relaciones personales se rompen por decisión de las partes, no por actos de la naturaleza. Yo voy a tratar de este fin de semana hacer una reunión con mi hermano para explicarle todo lo que usted nos dijo y a la vez puedo pedir una copia de esta... Puede ver el programa a las veces que quiera a través de nuestra página de tvn.cl, tvnplay, youtube, lo que usted quiera. Doña María, y usted que ha estado toda esta audiencia calladita ahí acompañando a su pareja. ¿Algo que opinar, decir? Señorita, es lo que dice el mentir. Una vez lo vio porque él lo tuviera que operar de los ojos. Yo le avisé a él que lo iban a operar y él me dijo ya, porque él me traía las cosas a mí de mi almacén. Yo y nosotros llevamos buenas relaciones. Comíamos, tomamos once juntos, llevamos súper buenas relaciones. Él tenía que operarse a la vista, si no iba a quedar ciego. Él no tenía plata. Mi marido, que es para descanse, me dijo tráelo, duerma en el sillón, que este hombre se opere porque dormía en un suelo en una pieza que rentaba. O sea, son amigos hace mucho tiempo. Sí. Nosotros éramos amigos, no amantes, como él dice, porque yo era casada y tengo un hijo de treinta y tantos años. ¿En qué momento ya salí? Si él lo veía conversando, yo con él tenía súper buena relación, tomamos once, yo preparaba cosas, él sabe que ya y lo pasamos bien, Juan. ¿Y en qué minuto cambió esta relación? ¿Y en qué minuto cambió esta relación? Cambió cuando se fue de la casa. Él se fue de la casa, pero no se fue por mí. Sí, sí, iba todos los domingos a la casa. Él es tan inverosímil. Aunque se haya ido a la casa por la señora, ustedes tenían treinta años ya. Yo el dos veces operé. Treinta años. Usted también es separado. Usted sabe que nadie está condenado a amar a otro por vida. El amor se acaba. Lo importante es la relación entre padres e hijos. Yo no tengo por qué mezclar la relación que tenía mi papá con mi mamá con la relación que uno puede tener directamente con el papá o con la mamá. Ya son adultos. Yo dos veces, señorita, estuve en el hospital. Nadie fue de los hijos. Fue el que murió, murió. Ahí habría que cuestionarse porque yo no sé y de acuerdo a lo que habló Marisol, si el único antecedente que tienen los hijos en contra de don Juan es la supuesta infidelidad o falta de lealta con la madre. Aparentemente hay más antecedentes de la forma en que se comportó don Juan con los hijos y eso tendrá que verlo él y solucionarlo él. Pero el tema en cuestión en herencia tiene todo el derecho a querer vender este bien y a disfrutar de este bien. Si sus hijos, si uno de sus hijos está de acuerdo en firmar, si dos de sus hijos están de acuerdo en firmar, firme un contrato de cesión de derechos por lo que le corresponde a los hijos y pague a ellos lo que usted pueda, los cuatro millones que ofreció. Pero la dificultad va a estar que el caballero que le quiere comprar, seguramente quiere comprar el 100% o nada, porque no creo que alguien quiera comprar derechos. Entonces, si la situación es esa, tiene que iniciar un juicio de partición. Ahora, lo que me está faltando a mí es que ellos me entreguen una... Venga, cuidado a quien le venda, caballero, que avise bien los contratos. ¿Una fotocopia de los carneses de todos ellos? No, no es necesario que le entreguen fotocopia de nada. Ellos pueden ir personalmente ese mismo día, todos sus hijos firman la notaría y a cambio reciben o dejan con instrucciones en la notaría, cosa que cuando se termine con la inscripción en el conservador de bienes raíces, reciban ustedes el pago correspondiente ojalá cuenten además con la asesoría de algún abogado porque un bien, una propiedad es un bien preciado para cualquier persona y a veces por no hacer las cosas bien se puede perder por correr riesgos innecesarios. Explicada la situación, explicada los porcentajes, no me queda más que se cierra la sesión.